¿Conoces la procedencia del café que tomas por las mañanas? Al momento de consumir esta bebida, es importante el conocer el origen de esta semilla que se tuesta para poder realizarla. Simplemente miren su etiqueta y debe decir el nombre del productor, el origen, el número del lote o micro lote, quién lo tostó, la fecha del tueste, la variedad y el proceso. Si no tiene eso, ya de cajón, no tomen ese café y por favor, nada de café del súper, porque obviamente no sabemos cuánto tiempo lleva ahí ese café, no sabemos cuándo se tostó, cuándo se molió. Entonces son cafés que yo no recomiendo para nada y siempre tratar de consumir el café de los expendios locales. El estado de Chiapas es uno de los principales productores de café. Mediante talleres, se está acercando y dando a conocer a la ciudadanía el cómo distinguir un café sano e ideal para el consumo humano. Especialmente hoy tenemos el taller de Cata, que es el segundo taller que nosotros, de los siete talleres, es el segundo que nosotros impartimos. Sí, es importante que si gustan aprender más sobre este mundo, si se interesan un poco más en esta onda del café, y si se quieren introducir más, pues es bien importante también que los vayan tomando todos, porque como les decimos siempre, todo el conocimiento que se va adquiriendo de taller a taller, pues es acumulativo. El café es una de las bebidas preferidas y consumidas por las y los chiapanecos, por lo que es importante el conocer un poco más de ello y su sano consumo, de ahí la importancia de estos talleres. Muchas veces tenemos el café como un producto muy de casa, que siempre es esa canasta básica, pero muchas veces sucede que no sabemos de dónde viene, saben que están tomando café, pero no saben qué café están tomando, y eso la verdad es un poco triste porque es como que demeritar un poco, no demeritar poco, es demeritar bastante el trabajo de los productores, de los tostadores, de todos los cafeicultores, de los catadores, de los baristas, entonces siempre se trata de que seamos conscientes de que detrás de cartas existe una gran cadena comercial que nosotros no estamos viendo. En octubre se conmemora el Día Internacional del Café, por lo que nuestro estado, el Museo del Café de Chiapas, ubicado en Tuxtla Gutiérrez, ofrece durante este mes y el año talleres para adquirir estos y otros conocimientos. El objetivo es justamente visibilizar todo el trabajo y esfuerzo que hay desde los productores hasta los profesionales del café, y el Museo del Café justamente se suma a esta conmemoración, y a través de diferentes actividades se han planeado varias estrategias para seguir fortaleciendo el tema de la cultura del café, principalmente el consumo local, a través de diferentes actividades artísticas y culturales en el museo. Desde talleres de barismo que se tienen, el recorrido en las salas, vamos a tener próximamente conversatorios con profesionales del café, vamos a tener talleres dirigidos para niños, y por supuesto el tema de los eventos artísticos. Claro, que nos visiten en el Museo del Café, que se den la oportunidad de poder conocer este espacio, un espacio que está justamente en el corazón de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, pero pues que además está muy accesible, y donde pues van a conocer muchísimas actividades. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.